Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a HogarTV. Mi nombre es Juliana González, soy la creadora de un emprendimiento llamado Mamacramé, que son tejidos en macramé. El día de hoy vamos a hacer unos aretes artesanales. Entonces, los materiales que vamos a necesitar son. Para empezar, es muy importante que todos sepamos que en macramé existen diferentes tipos de nudos. El día de hoy vamos a usar dos nudos que se llaman nudo alondra y nudo festón. Así que vamos a comenzar. Para empezar, vamos a coger nuestro arete, yo lo voy a poner por acá, y el primer nudo que vamos a aprender se llama nudo alondra. Entonces, tenemos esta cuerda y lo que vamos a hacer es que vamos a juntar las puntas de ella de esta manera para que nos quede así y poder meterlo dentro del arete. Entonces, está de esta manera, cogemos nuestro arete y vamos a meter esta cuerda por acá, de esta manera. Lo que vamos a hacer es que en este hueco que nos queda por la mitad vamos a meter las dos cuerdas que tenemos, es decir, de esta forma. Así. Y jalamos. ¿Listo? Vamos a hacerlo nuevamente con otra de las cuerdas. Aquí tenemos. Juntamos las dos puntas, nuevamente queda de esta forma y lo vamos a meter por acá. De esta manera. Y por este huequito que nos queda, vamos a meter estas dos cuerditas y las vamos a jalar. El macramé es una técnica de tejido en donde solo usamos nuestras manos y todo es a base de nudos, a diferencia de otros tipos de tejidos. Entonces, nuevamente cogemos nuestro hilo, lo metemos por este lado y acá. En el macramé puedes usar diferentes tipos de hilos, diferentes tipos de materiales. El que yo estoy usando en esta oportunidad se llama hilaza. Estos son hilazas de más o menos unos 3.5 milímetros de grosor. Existen de diferentes grosores, existen de 5, de 3, depende ya del proyecto que tú quieras. También se usa la piola. También se pueden usar materiales como trapillo, lana. Son los que usualmente se usan en el macramé. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a seguir anudando los 6, 6 cuerdas así, de la misma manera como se los enseñé ahorita. Son 6. Cuando ya tengamos estas 6 cuerdas puestas, vamos a acomodar el arete y yo generalmente uso esta carpeta para agarrar los aretes para que me dé como más soporte, más agarre. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy como ajustando bien las cuerdas hacia la base del arete. Listo. Cuando tenemos aquí nuestras 6 cuerdas puestas, vamos a usar la cuerda número 7. Esta cuerda puede ser un poco más cortas. Yo realmente las uso largas porque me queda más cómodo para mí con las manos, pero ya depende mucho de tu comodidad. Entonces, aquí vamos a hacer el nudo festón. El nudo festón es un nudo que se caracteriza porque nos da la dirección de los patrones que queremos usar. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es esta misma forma. Entonces, cogemos esta cuerda y la vamos a poner de la manera en como nosotros queremos que se vea el arete. Entonces, vamos a empezar así. De esta forma lo acomodamos y el nudo festón es un nudo que yo lo explico como que abraza a la cuerda guía. Esta va a ser la cuerda guía. Acuérdense que la cuerda guía siempre es la que nos va a ayudar a dar la dirección a los tejidos. Entonces, tenemos la cuerda guía y vamos como a abrazar a la cuerda guía con estas cuerdas para darle este patrón a los aretes. Entonces, cogemos esta primera cuerda, primer hilo y vamos a meterlo por acá, de esta manera. Está el primer hilo, la cuerda guía y siempre por debajo. Empezamos por debajo y le hacemos como una vuelta, ¿sí? Y aquí jalamos un poco. El nudo festón toca hacerlo dos veces para que quede bien ajustado y bien anudado. Entonces, volvemos, cogemos el hilo, esta es la cuerda guía, pasamos por debajo y después le damos una vueltica y lo sacamos por acá, como por este huequito. Y aquí jalamos nuevamente y ajustamos. Ajustamos, pegamos hacia la base del arete. Y de esta manera nos van a ir quedando todas las cuerdas. Entonces, nuevamente, cogemos otro hilo, la cuerda guía y la abrazamos por acá, sacamos la puntica y nuevamente aquí ajustamos y jalamos. La idea del macramé es que ustedes hagan los nudos con fuerza, no hay que hacerle mucha fuerza porque muchas veces al hacerle tanta fuerza, el patrón del tejido te puede quedar distinto. Entonces, sí hay que hacer fuerza, pero tampoco como exagerar con ella, sino que simplemente quede como bien ajustado. Nuevamente, aquí hacemos esto, cogemos las cuerdas, la cuerda guía, la abrazamos, ajustamos acá y apretamos aquí arribita. Y así sucesivamente con todas las cuerdas. Bueno, aquí ya tenemos el arete finalizado. La idea es que ustedes también le pueden dar el largo que ustedes deseen. A mí me gusta que sean corticos porque si se dan cuenta, este arete es largo, es una candonga un poco pues larga. Entonces, me gusta que los pelitos sean un poquito más corticos. Cuando ya tenemos el arete de esta manera, lo que vamos a hacer es simplemente cortar. Cortar ya depende de lo que a ti te guste, de la manera como te guste. Hay muchos aretes que son rectos, hay otros que son de esta manera. Entonces, vamos a cortar. Aquí hacemos un primer corte. Y lo que yo hago enseguida de cortar es empezar a peinar los pelitos para más o menos saber qué tan largos están, qué tan largo lo quiero y pues ir cortando de manera lo más uniforme que se pueda. Recuerden que como son tejidos artesanales, pues las cosas no quedan como muy simétricas muchas veces, pero siento que eso también es como un toque de lo artesanal. Eso también lo hace perfecto. Entonces, aquí peinamos un poco, peinamos la hilaza. Esto es una hilaza de algodón. Y cuando ya lo tienes así, entonces nada, simplemente empiezas a cortar el arete de la manera pues que tú quieras. Entonces, por ejemplo, empiezo cortando. No lo hago tan corto en un principio porque me da como, pues prefiero empezar a cortar de a pocos para irle dando una mejor forma al arete. Entonces, ahí empezamos a cortar, vuelvo y peino. Peinamos, cortamos lo que haya que cortar. Y si a ustedes les gusta, los pelitos como duros, como que de pronto no se vayan a ver como tan loquitos, pues le aplican una capa de una buena laca, que sea una laca fuerte y les echas así como en las punticas, lo dejas secar, lo peinas y si ves que es necesario volver a echar otra laca, lo haces. La idea es que a ti te gusten como quedan tus areticos. Bueno amigos, yo por acá ya terminé de tejer los aretes. Espero que les haya gustado muchísimo. Siento que son aretes que son fáciles de hacer. Los materiales también los consiguen fácil. Recuerden que por acá les dejaré mis redes sociales para que me sigan. Yo hago cualquier tipo de proyecto en macramé, entonces cuenten conmigo. Y bueno, espero verlos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Chao. No, 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 no.